Uy, ¿qué es eso? Es mi puesto de chimichangas. No, Cookie, no lo necesitaremos. Créeme, Fiona, los chicos estarán hambrientos. Tranquilo, Cookie, yo te ayudo. Solo tienes que freír media cebolla fileteada con ocho salchichas en trozos medianos por unos cinco minutos, hasta que queden bien doraditas. Agrega un cuarto de taza de crema y chile chipotle al gusto. Mezcla un poco. Sazona con sal y pimienta al gusto. Mezcla una vez más. Échale quesito manchego y mueve constantemente por cinco minutos, hasta que se funda el queso. Pon un poco de salchicha en una tortilla de harina. Dobla llevando los lados al centro y enrolla. Fríe en aceite bien caliente por unos tres minutos. Que queden así de doraditas. Y listo. Están buenísimas. Te aseguro que saben deliciosos.